En los brazos de la luna está dormidito el sol. ¡Qué dichosa es la Virgen que así tiene al niño Dios! ¡Qué dichosa es la Virgen que así tiene al niño Dios! Esta noche es noche buena, esta noche no se duele. ¿Acaso duermen las aves cuando el sol sus rayos vienen? ¿Acaso duermen las aves cuando el sol sus rayos vienen?